Y les queremos presentar al doctor José Manuel Mireles Valverde, Autodefensas, Michoacán. Médico cirujano, desde el 24 de febrero de 2013, fecha en que surgieron los grupos de autodefensa en el Estado de Michoacán, específicamente en Tierra Caliente, la Meseta Purépeche y la Costa, José Manuel Mireles Valverde se ha convertido en una figura de referencia de estos grupos que luchan en contra del crimen organizado. El pasado sábado 4 de enero sufrió un accidente cuando viajaba en compañía de otras cuatro personas, dice que de repente se pasmó el avión a 1500 metros, a mí me causa mucha gracia porque eso da a pensar muchas cosas, cuatro personas en una aeronave que aterrizaban en una pista improvisada del poblado de Zico, Irán, municipio de La Huacana, en Michoacán. Adelante, doctor. Gracias. 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 Buenas tardes a todos los que nos acompañan, a nuestros amigos de los medios de comunicación. Le comentaba yo al señor Obispo Vera que éramos un grupo reducido de ciudadanos, pero sabemos que vienen representantes de muchos estados de la República y también representantes de los municipios del Estado de Michoacán levantados en armas, que están aquí con nosotros. Gracias. La respuesta del señor Obispo me dejó, me dejó, pues un mensaje filosófico que quiero transmitir, dice, sí hay muy pocos civiles, pero si te fijas con los medios de comunicación presentes, tenemos para que toda la nación mexicana se entere de lo que estamos haciendo hoy. Felicidades a todos. Felicidades a todos. Gracias por acompañarnos. También veo con agrado que entre los medios de comunicación hay gente muy valiente. Me consta porque estuvieron conmigo por lo menos en cinco emboscadas. Algunos siguieron las instrucciones que les daba yo antes de los ataques, eso sirvió para que nos salvaran la vida a ellos y a nosotros, aunque alguno de los compañeros de ustedes por ahí supe que le dio diarrea ocho días, pero son valientes. Felicitaciones por eso. Al principio del movimiento social tenía un promedio de mil quinientas llamadas por día que querían saber lo que pasaba en Michoacán. Yo les decía, miren, Manuel Mireles puede ser un gran mentiroso, puede decir muchas cosas que a lo mejor no son ciertas, mejor vénganse a vivir un día con nosotros y llévense la respuesta. Por desgracia, por desgracia, las veces que iban siempre había ataques, siempre. Cuando yo decía por teléfono, es que tenemos dos o tres ataques todos los días, no creían, no creían. Pero cuando ya fueron conmigo, con nosotros, les tocó vivir el infierno de Michoacán, que aún sigue, aún no termina. El día de ayer hubo siete ejecutados en los municipios donde nosotros no hemos tomado el control. Cuando el señor comisionado dijo, ya llevamos cien días y tengo todo Michoacán bajo control. Ese día nomás hubo veintiocho ejecutados, pero él ya lo tenía controlado. Quiero pedirles, por favor, y me disculpan, compañeros, compañeras, amigos de los medios de comunicación. A veces he sido grosero con ustedes, porque no publican lo que estamos viviendo allá, publican lo que les dicen acá, la gente que no sale de sus oficinas, la gente que no sale al campo. Eso nos molesta a los que tenemos que batallar todos los días, es malo. Y hasta me destituyeron según los medios de comunicación, a pesar de que muchas veces les dije, revisen el acta donde están destituyendo al doctor Mireles de vocero o de coordinador general. De los 36 municipios en lucha, estamos con 34. Nunca me ha gustado la palabra vocero. El vocero es aquel que nada más recibe órdenes, ir a tú, publica esto o dile esto a la prensa. Y vete a tus asuntos personales. Nunca he sido vocero. Fui la persona que me quité la máscara y que hablé ante el mundo entero, porque en Michoacán y en la misma república nos denostaban el movimiento social. Lo querían tapar mediáticamente por instrucciones del gobierno. Qué bueno que muchos de ustedes se arriesgaron. Los vi, los vi echar maromas con sus cámaras en la batalla de Apatzingán del 26 de octubre. Los vi correr el 26 de noviembre en la emboscada de Pareo en Tancítaro. Los vi apoyarnos al 100% en la batalla del Puente de Fierro. Yo mismo al principio me burlaba de mis compañeros cuando gritaban auxilio, socorro, se nos acabó el parque. Pues cómo no se les iba a acabar si nomás les dábamos 10 cartuchos para su guardia de 24 horas. Así de pobres empezamos esta lucha. Mientras que los atacaban, llevaban 12, 14 cargadores con 50 cartuchos de R15 en el pecho. Pero sucede lo que un día nos pasó, que un niño de 14 años con una taquera, una chispeta o huilotera, como quieran llamarle, detuvo una caravana de seis camionetas llenas de gente armada con un solo tiro al chofer de la primer camioneta y los demás huyeron, huyeron. Fue cuando nos dimos cuenta nosotros que si vencíamos nuestros temores, los íbamos a vencer a todos. Porque esa gente nomás estaba acostumbrada a matar gente amarrada de pies y manos, pero nunca en su vida se habían enfrentado a un hombre, no importa que haya sido un niño de 14 años. Así fue como empezamos este movimiento. La inspiración principal de nosotros nació en la meseta Purépecha, a quien les mando mi saludo desde este lugar, en este momento, porque al fin de cuentas acaban de ganar la controversia constitucional de que los pueblos indígenas, sus leyes de usos y costumbres, son más antiguos que la llegada de los españoles y también más antiguos que la constitución mexicana. Lo acaban de ganar. Son municipios libres, soberanos, independientes. También quiero decirle a todos, a todo el pueblo de México, que nosotros en Tepalcatepec teníamos más de dos años planeando cómo levantarnos en armas contra el crimen organizado, ante la ausencia de un gobierno, ante la ausencia de justicia y también ante la ineptitud y la incapacidad de los gobernantes. Pero nada más planeábamos, nunca teníamos el valor. Pero fue este señor, el que el 24 de febrero de 2013, nos puso el ejemplo, él solo, con un puñado de menos de 15 hombres, el que prendió la mecha. Ya llevamos 36 municipios en Michoacán, ya llevamos 16 estados de la República que ya tienen autodefensas y que se están defendiendo. Pero este señor fue el que se armó y fue el que dijo, no puedo más y le seguimos nosotros. Y en eso andamos todavía, no vamos a parar. Es bien importante reconocer que el pueblo de México entienda, se concientice de las razones de nuestra lucha social. Nosotros no somos guerrilleros, no tenemos ninguna capacitación. Yo soy médico cirujano, pero llegó un momento en que esto no se puede más. Lo que no le dijo el señor Hipólito, es que a él le toca mantener a todas las viudas de la ruana, a las esposas de los autodefensas presos, que su único delito fue traer un arma para defender su vida y la de su familia. ¿Eso es justicia para ustedes? Jamás, para nosotros menos. Lo que tampoco les dijo el padre Goyo, es que él es el que está a cargo ahorita de ver cómo consiguen recursos para mantener a los más de 4 mil 800 huérfanos que dejaron en Apatzingán los criminales, a las 2 mil 500 viudas que tiene Apatzingán que dejaron los criminales. Y ellos solos están haciendo esa otra lucha que nadie publica y que nadie sabe. Es importante que todos los mexicanos despertemos conciencia que nuestra guerra no es contra el gobierno federal, nuestra guerra no es contra el Estado mexicano, nuestra guerra no es ni siquiera contra los estados en los que vivimos, nuestra guerra no es contra el crimen organizado, contra la ausencia de justicia, contra la falta de seguridad pública. Son dos cosas nada más y eso lo estamos manejando en todos los estados. Eso lo hemos comentado con todos nuestros compañeros que ahorita estamos formando el Frente Nacional de Autodefensas. Ellos, todos son líderes, todos son autodefensas y yo sé que ustedes también todos son autodefensas. Decía una compañera en la mañana, hace años salí de mi casa, una persona me puso un cuchillo aquí, quería que le diera las llaves de mi carro, me impuse y le puse una chinga. De ahí, esa persona ya es autodefensa, ¿por qué? Porque tardó 45 minutos la policía en llegar en su auxilio. Eso nos convierte en autodefensas a todos nosotros y tenemos que seguir, tenemos que luchar, pero es bien importante, amigos de los medios de comunicación, ayúdenos a difundir lo que queremos las autodefensas en México. No queremos hacerle la guerra a nadie, queremos despertar la conciencia de toda la nación mexicana. Nada más pedimos dos cosas, eficiente seguridad pública en cada uno de nuestros pueblos y una justa impartición de justicia. La necesitamos y creemos que la merecemos por el simple hecho de ser mexicanos y de haber nacido en un país libre y soberano como México. Lo demando con justo derecho. Soy empleado de la Secretaría de Salud Federal desde hace 26 años y aquí están los impuestos que me cobran por adelantado, porque nomás me dan lo que me sobre, donde me dicen que mis impuestos y los de todos los mexicanos son para seguridad pública, para educación, para salud y son cosas que no tenemos. Todos los que somos autodefensas, todos, incluyendo nuestras escoltas que ahorita traemos, somos sobrevivientes. A muchos de nosotros nos asesinaron a alguien, nos secuestraron a alguien y nos robaron una propiedad y nos obligaban a pagar cuotas a muchos de nosotros. Nuestros escoltas no son empleados de nosotros, son nuestros hermanos que van a dar la vida por nosotros y nosotros vamos a dar la vida por ellos. Así somos todos. Nadie se levantó en armas por deporte, no tenemos ese deporte. Somos civiles, somos gente productiva, pero que vivimos durante más de 12 años en un Estado donde no existe el derecho. No es posible que ahora llegue alguien a Michoacán donde no existe Estado de Derecho, donde no existe la justicia, donde no existe el orden social, donde no existe la seguridad pública y empiece a meter a la cárcel a todos nuestros compañeros que se levantaron en armas para defender su vida y la de su familia. Es triste y muy decepcionante. A finales de mayo vimos con mucha tristeza a los michoacanos que salió en todos los medios de comunicación, con letras grandotas, las palabras del señor Secretario General de Gobierno y el señor Secretario de la Defensa Nacional. Ya vamos a ir a apaciguar Michoacán, ya vamos a ir a desarmar a las autodefensas y a los criminales. ¿Cuándo? Si son los que nos están desgraciando la vida a los que sí producimos. Somos, somos campesinos, somos agricultores, somos ganaderos. Dios nos ha bendecido con la tierra más rica que tiene la República Mexicana, porque tenemos de todo. Pero no se vale y todavía siguen saliendo anuncios en televisión que ya mero apaciguan Michoacán porque ya mero desarman a los autodefensas. Entonces, ¿quiénes son los criminales? Yo pienso que a lo mejor estoy equivocado y que mi coeficiente intelectual no me da para más y que no puedo entender la situación, pero a veces me pongo y compadezco a estos señores. Digo, bueno, si todos viven en México, a lo mejor están en una colonia bien jodida y desde que nacieron en lugar de puertas y ventanas tenían barrotes. A lo mejor tienen razón, ¿verdad? A lo mejor tienen razón. Nosotros en Michoacán nacimos libres y somos libres. Ninguna de nuestras casas, ni ventanas tiene por el pinche calorón que hace. No es posible que ahora que estamos iniciando una lucha social porque nadie nos ayudó, nadie. Yo personalmente hablé con el señor gobernador en el primer secuestro de la familia de mi hermana la más chica. Fausto, tengo este problema. Yo sentía el temblor de sus manos en su teléfono cuando me estaba contestando. ¿Saben qué dijo? Mireles, yo nada más soy un ciudadano ocupando un puesto de gobierno. No te puedo ayudar en nada. Entonces, ¿a quién le pido ayuda? Si mis gobernantes no me ayudan, no me sirven. Ya no había. Alguien nos dijo antier en una mesa redonda sobre Michoacán. Es que el artículo 17 de la Constitución no le permite a ningún ciudadano la venganza o defenderse solo o desquitarse. Dije, qué bueno, pero eso lo dice el papel que él traía en el escritorio, ¿verdad? Que no era permitido que uno tomara el arma en sus manos para defenderse. Qué bueno, le digo, entonces, ¿qué es lo que procede? Ah, pues ir con un ministerio público, poner la denuncia. Perfecto. ¿Dónde dice eso? Dice aquí en el papel. Ok, llévale ese papel a mi vecino de enfrente cuando le mocharon la cabeza a tres de sus hijos y se la alargaron ahí. Dile lo que dice tu papel, a ver qué respuesta te da. Durante 12 años, cualquier valiente, yo les llamo valientes, héroes contemporáneos, que se animaban a presentar una denuncia ante el Ministerio Público Común o Federal. Fíjense bien, donde nada más estaban dos personas, el quejoso y el representante de la ley. El señor antes de llegar a su casa, se hallaba la denuncia hecha a pedazos en la puerta de su casa. Ese señor amanecía muerto con todo y familia. ¡12 años! Tuvimos que sufrir eso. Y ahorita los que van allá, exigen que la gente ponga demandas. Pues, ¿cómo las va a poner? Si los que ponían demandas ya están todos en el panteón. ¿Contra quién vamos a poner las demandas? Yo mismo traje una demanda aquí en la Ciudad de México, yo, del secuestro de unos familiares, de unos amigos de nosotros, donde le quitan 10 millones de pesos al hermano mayor, habían secuestrado a su papá y un hermano menor. Le quitan una huerta de 27 hectáreas de aguacate. Y los muy pendejos todavía ponen las escrituras de la huerta a nombre de un familiar de los mismos secuestradores. ¿Y saben qué pasó? Esa demanda nunca me la pudieron recibir nadie en Michoacán. Cuando quise entregársela al comisionado, a través de su secretario particular, me dijo, ¿sabes qué? Déjamela, porque con esta voy a negociar, voy a hacer un negociazo. Le dije, ni madres, las demandas no son para hacer negocio, son para aplicar la ley. Y yo me la traje a México. Aquí la traje el 5 de mayo. Consulté, pregunté, ¿en quién puedo confiar para meter esta demanda? ¿Saben qué respuesta recibí? En el único que puedes confiar es en la tuta. De aquí mismo, de la Ciudad de México, de la Procuraduría General de la República en México, al único que se la puedes entregar y que te puede resolver es a la tuta. Exacto. Me quedé con mi papelito, todavía los tengo. ¿Y saben qué es lo peor? Que esos secuestradores, esos asesinos, son los que el señor comisionado les da el uniforme, les da charolas y les da una camionetita Nissan para perseguir bandidos. ¿En manos de quién estamos? Nosotros, en Michoacán, ya no podemos seguir esta lucha. Ya no. Cuando empezamos el 24 de febrero con nuestro líder moral, Hipólito Mora, con nuestro apoyo principal del padre Goyo en la región más grande, sabíamos que teníamos que enfrentar una lucha contra el crimen organizado y contra el mismo gobierno del Estado. Lo dije hace 15 meses, Chucho Reina es un templario. Mireles está loco. Sí señor, estoy bien loco. Y con fotos y videos, Mireles está loco. A los ocho meses, otro obispo, el obispo de Apacingán, saca un documento donde dice todo lo que Mireles decía. Dijeron, ah, canijo, entonces, Mireles o no está loco o el obispo también está loco. Dale. A los diez meses, una televisora nacional mexicana de aquí de la ciudad, Ciro Gómez Leiva empieza a presentar documentos, documentos del contubernio entre Chucho Reina y el crimen organizado. Dijeron, ah, entonces no está loco, porque entonces ya tenía que estar loco Ciro y todos los que ven la televisión. ¿Y dónde está Chucho Reina? Está en prisión. Dice la revista Cuadratín el mes pasado, ya ven que Mireles tenía razón, sigue teniendo la razón. Pero ahora necesitamos el apoyo de toda la nación mexicana. No queremos hacer guerra a nadie. Queremos que nos apoyen a seguir demandando justicia social, a seguir demandando seguridad pública y a seguir demandando una justa impartición de justicia. Eso es lo que queremos nosotros, lo que queremos los michoacanos y esperamos despertar la conciencia de toda la nación y que se sumen a nosotros. Nuestros líderes, nuestros compañeros autodefensas, ya saben, ya les pasó y se están uniendo a nosotros a la misma demanda. Mireles no va a ser coordinador general del Frente Nacional de Autodefensa, vamos a ser todos, todos los mexicanos, porque los mexicanos todos somos los únicos dueños de México. Todos. Todos tenemos que serlo. Voy a leer un documento, nunca acostumbro a leer nada, todas mis palabras me salen de lo que he vivido y de lo que siento. Pero en atención a un hermano mío, no de sangre, pero que está con nosotros. Aquí tengo una hermana de sangre a la que quiero bien mucho y fue la primer secuestrada. No les digo el resultado de los secuestradores de ella, pero están en el panteón y no fui yo el que los mató. Pero aquí está. Gracias. Desde diferentes frentes las Autodefensas de México somos un grito nacido del dolor, pero llevado a la esperanza de poder construir el futuro con nuestras propias manos, de sembrar la semilla que como pueblo necesitamos y de cosechar los frutos que realmente merecemos. No queremos que nos den la razón. Lo que queremos es más bien tocar sus corazones y que se pongan en nuestros huaraches o en nuestras sandalias para que nos sientan hermanos y así comprender el dolor de perder un hijo, de perder a un padre, a una hermana o de perder a un amigo. Ser Autodefensa en el México de hoy es un acto de congruencia consigo mismo, con la familia y con la sociedad porque está claro que las instituciones creadas para ello han abdicado en su cometido. Ser Autodefensa implica establecer una lucha más allá de las leyes, más allá de normas y reglamentos impuestos para trascender hacia la verdadera justicia, lo que no tenemos. Algunos de nosotros optamos por las armas porque la sangre derramada, las vejaciones y la ausencia de un Estado de Derecho nos hizo comprender que a veces es necesario reposar el azadón y los libros para iniciar una lucha en otros frentes. Fue la impunidad, la ineptitud y la corrupción las que nos orillaron a ello. harto hemos pagado por esta decisión, pero por cada muerto que enterramos hemos visto que nacen mil motivos para seguir adelante. Como prueba de ello, aquí están las acciones de las autodefensas por la dignidad y el respeto a nuestros hermanos migrantes, a nuestros hermanos militares, a quienes son víctimas de la trata de personas, del secuestro, del pago de piso y de la violencia, a quienes ven vulnerados sus derechos políticos desde el amparo de gobiernos corruptos y deslegitimados y además incompetentes. Queremos que hoy se sepa que en nuestra lucha, en nuestra lucha a las autodefensas, retomamos puntos centrales referidos a los derechos humanos, que estamos convencidos que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, porque abjuramos de cualquier trato que implique tortura, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, porque creemos que todos tenemos igual derecho a la protección de la ley, porque pugnamos, porque nadie sea privado arbitrariamente de su propiedad, porque las autodefensas luchamos para que nadie pueda ser injustamente detenido, ni preso, ni desterrado, porque apoyamos la máxima de que toda persona tiene derecho a salir y regresar de cualquier país, incluyendo el nuestro, y porque reconocemos además que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. en esto consiste nuestra lucha, más allá de las predicciones que vaticinan nuestra desaparición, es la naturaleza justa de nuestras demandas y exigencias, la que nos motiva a continuar con nuestro intento. nosotros luchamos por nuestras familias, pero también por la suya y por la de aquel hermano que no conocemos, pero con quien compartimos el sueño de un México con paz y dignidad. Las autodefensas nacen cuando se termina el miedo, aquí cito al señor Nelson Mandela, cuando vencemos nuestros miedos descubrimos nuestra grandeza. Este señor logra la independencia de su nación siguiendo la doctrina Juárez. Lo pregonó, ya la conocemos, que entre los individuos como entre las naciones el derecho al respeto ajeno es la paz. Ya les comenté cómo se nos quitó el miedo a nosotros. Los templarios estaban acostumbrados a hacernos temblar, veíamos con terror sus crímenes y nos faltaba valor para defendernos, denunciábamos y nadie nos escuchaba. Hasta que un día un niño de Tepalcatepec bueno, en mi tierra no es un niño, es un hombre. Por cierto, esa ocasión de una televisora de México me llaman para regañarme que por qué diablos tenían niños de 14 años usando armas. yo les contesté de dónde me está hablando dice de la Ciudad de México, le dije allá sí son niños, juegan con Nintendos, en Tepalcatepec jugamos con armas. Harto de que nos humillaran a los viejos ante los insultos de los templarios y las burlas y con su dignidad en alto tomó el rifle de chispas y disparó un tiro. Fue el primero. En ese momento los templarios corrieron y nosotros asombrados descubrimos descubrimos nuestra grandeza. Nos dimos cuenta que quienes nos humillaban estaban acostumbrados a matar gente solo de pies y manos amarrados pero que ante el valor corrían. Allí perdimos el miedo. Los reunidos aquí somos personas que ya perdimos el miedo que decimos las cosas por su nombre. yo soy autodefensa todos somos autodefensa esta reunión este encuentro nacional de autodefensas nos hace ver que los valientes estamos en todas partes del territorio mexicano son ustedes soy yo somos nosotros todos somos autodefensas. cuando nos levantamos en armas no sabíamos en qué pararía este movimiento hoy ustedes nos dan la razón nos inflaman el corazón de alegría también hoy nos da la razón una parte del gobierno ya está preso Jesús Reina quien fuera uno de nuestros principales perseguidores ya han sido abatidos o están siendo procesados varios de los principales líderes de los templarios reconocemos este enorme logro y queremos señalar que se tuvo éxito en esta parte del problema porque trabajamos juntos autodefensas y gobierno porque lo hicimos juntos como debe ser sin embargo vengo aquí a hablar con el corazón en la mano de buena fe ante ustedes sociedad civil de México ante ustedes pueblo de México vengo acompañando a nuestro fundador y amigo Hipólito Mora vengo con la voz de muchos michoacanos a explicar que el programa el problema de seguridad pública e impartición de justicia está muy lejos aún de resolverse vengo con la mano extendida porque así como logramos grandes cosas coordinándonos con el gobierno también señalo que no se puede lograr más avance y reconstrucción si nos separamos en este punto a menos que contemos con la solidaridad del pueblo de México no para levantarse todos en armas no podemos desearles este calvario a todos nuestros compatriotas es muy duro que no haya duda nuestro objetivo no es llamar a la insurrección armada nacional no llamamos a la insurrección de conciencia llamamos a la solidaridad y a la responsabilidad queremos que en los estados de la república que aún no se vean en la necesidad que nosotros nos vimos de tomar las armas puedan darse soluciones pacíficas que reconstruyan el tejido social a tiempo ahora sabemos lo que sufren nuestros hermanos en Tamaulipas en Tabasco en Guerrero en Sonora en el Estado de México sabemos del dolor de los morelenses de los veracruzanos sabemos que México está ensangrentado y adolorido por eso es ahora cuando más unidos debemos estar es ahora cuando más se nos debe de escuchar mexicanos los michoacanos venimos a aclarar que es lo que pedimos son dos cosas simples pero son constitucionales seguridad pública y acceso a la impartición de justicia ustedes creen que es mucho pedir creen ustedes que la merecemos como mexicanos creen que es nuestro derecho nosotros sabemos los michoacanos que no es mucho pedir que si no los merecemos y que tenemos ese derecho constitucional ya se ha dicho en otras ocasiones este tipo de situaciones apremiantes y extremas para una población se han presentado muchas veces a lo largo de la historia del mundo pero no cabe duda que el documento que sirve de referente a los pueblos modernos y democráticos incluso a las organizaciones internacionales es la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano producto de la revolución francesa esta es una fuente histórica de nuestro derecho mexicano en esta declaración se señala en el artículo 2 la finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescindibles del hombre tales derechos son la libertad la propiedad la seguridad y la resistencia a la opresión lo mismo está escrito en el proemio de la declaración universal de los derechos humanos la opresión la vivíamos nosotros de dos partes una por acción de parte de los criminales y otra por omisión de parte del gobierno ante esta opresión nos revelamos que sigue a partir de ahora ante la exigencia del desarme hemos contestado desarmaremos primero a los criminales y nosotros después quisiéramos ser parte de la guardia nacional con apego a la constitución queremos legalizarnos porque nuestro movimiento es constitucional por eso proponemos la creación de la ley de la guardia nacional una fuerza civil democrática federal y republicana así como existen todos los países democráticos así como existen los países en los que no te pueden matar impunemente ni el gobierno ni el crimen así nosotros queremos la ley de la guardia nacional y nos unimos en sus planteamientos a los compañeros que han iniciado esta lucha esta controversia que también va a ser constitucional por el congreso del estado de michoacán la presidenta de la comisión de justicia nuestra amiga y diputada selene vásquez a la torre y por los mexicanos en el senado de la república por nuestro amigo el general gallardo además llamamos a la conciencia de todos que nos demos cuenta que somos los dueños de méxico y que es nuestro deber rescatarlo esta es nuestra capital la ciudad de méxico la gran tenochitlán aquí estamos en el centro de méxico desde aquí queremos alzar la voz y que nos oigan en cada rincón de méxico que nos oigan en todo el mundo los autodefensas de michoacán estamos dispuestos a defender a méxico estamos dispuestos a nunca dejar las armas de la verdad la dignidad la justicia y la razón tenemos muy claro el artículo 39 de la constitución la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno por todo esto yo soy autodefensa también aprovecho también aprovecho desde esta tribuna nacional para convocar a todos los liberales de nuestra patria a que por un momento solo por un momento hagamos a un lado nuestras prácticas especulativas de liberalismo y nos convirtamos en liberales operativos de la libertad la igualdad y la fraternidad viva méxico ¡Gracias! 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 Gracias.